Por ahora tenemos pensado seguir haciendo algunas actividades más, está presente también dentro de los otros coros municipales de la ciudad, hacer una cantata navideña, así que tenemos programado para dentro de dos semanas hacer algunas presentaciones en el centro de la ciudad. Y para el año que viene, bueno, estamos con muchas expectativas, este año fue mi primer año como directora, así que fue todo un desafío, la verdad que cumplí muchos objetivos. Y bueno, el año que viene nosotros esperamos siempre, la inscripción está abierta a todo tipo de niños, a partir de los ocho años, se pueden incorporar al coro, ellos van a arrancar los ensayos a partir de marzo, por lo general la segunda semana de marzo se hacen, lunes y miércoles se va a seguir manteniendo el horario de 18 a 20 horas, y los lugares van a ser en casa del Bicentenario, en el Alpón de la Estación.